Saludos mi gente, aquí Juan Cruz, su amigo de negocio de carros en Sport Mazda con Victor, el campeón de los precios bajo tumbando precios Recuerden, tenemos la gran venta de Credit Amnesty, eso quiere decir que le perdonamos su crédito Tenemos representantes de bancos aquí, este fin de semana, cero de pronto, su crédito no importa, vengan acá mi gente, vengan acá que todo se... Así como hoy en cero de pronto, recuerden, 6239 al sur de la Orange Blastom Trail en el bellísimo sur de Orlando Llama el número en pantalla ¡Gracias!